Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Vamos a ver un nuevo vídeo de 7 Dice to Die Y bueno, fuera de cámara está construyendo un poquito y tal Ya lo que va a venir siendo pues el sitio por donde vamos a recibir a los zombies, ¿de acuerdo? Y quería destacar un comentario que me ha dejado un usuario muy amable Que nos ha dado un pequeñito consejo ¿Por qué? Pues por que no tiene tantas estructuras, creo que he leído Y tal, porque tú cuando empiezas un mapa Pues puedes elegir un poco, eso, qué tipo de mapa Y él recomienda jugar en aleatorio Si alguno está pensando en empezar una partida, pues bueno, que le hagáis caso a este caballero Y yo no voy a empezar de nuevo, ¿vale? Pero eso, que lo sepáis Así que nada, me he hecho una hoguera Y hoy pues por la noche voy a aprovechar y voy a empezar a hacerme la forja Que creo que tengo materiales Pero antes de nada voy a coger el agua turbia Y voy a hacerme agua Agua, agua, agua Agua que me pueda tomar, ¿vale? Vamos a ver, porque agua embotellada, ¿veis? ¿Qué necesito? No tienes combustible Ah, vale Ahí está Y a ver, aparte de esto vamos a hacernos la fragua La fragua es muy útil para conseguir, pues eso, materiales Así que necesitamos cuero Piedras Arcilla Piedro Piedro, tú Eh, cuero Necesitamos cuero Del bambi que matamos de un headshot Pobre bambi Iba a decir puto, pero no Pobre, pobre bambi Tú Vale, tú verías Estas que se consiguen en los batteries y tal Que tengo un montón Porque también he desmontado coches Y ahí también se consiguen Y bueno Las más complicaciones son las primeras Luego ya consigues bastante Mira, aquí ya me está saliendo agüita Es que tengo sed ¿Vale? Mi personaje tiene sed Así que pues eso Entonces Eh, para hacer cinta Es que ya tengo que ordenar los cofres Me tendré que hacer cajitas Para ordenarlos y tal Voy a pillar los huesos Huesos Eh, la planta de algodón Para hacer trozo de tela ¿Dónde están las plantas de algodón Que pillé el otro día? Ah, ah, ah Tatatatatatatatam Nada, gente Bueno, aquí tengo trozos de tela Sin más ¿Y huesos? Aquí tengo unos cuantos Vale, entonces Vamos a ver Cinta Para hacernos cinta de embalar Necesitamos Pegamento Y El trozo de tela y el pegamento Se hace en una hoguera Con Agua embotellada turbia Espérate Necesito tres Espérate Eh, pegamento Vamos a hacernos tres Vale Eh, usando el agua turbia esta Necesito Espérate No sé que necesito Creo que necesito Una olla Puede ser Valente Vamos a poner Las ollas Y la parrilla En la hoguera Os dije Veis, aquí arriba Bueno, aquí sale Aquí donde estoy yo Sale los Los materiales Vale Eh, debería hacer mi webcam Un poquito más pequeña Y se me ve un poquito oscuro Eh Porque Hoy es un día nubulado Vale Pero bueno Eh, vamos a poner las mejoras Aquí en su sitio La olla y la parrilla Me voy a llevar una Ahí está Y ahora Debería ser capaz De hacer Pegamento Ahí está Ahora si puedo ¿Veis? Y el resto para agua Embotellada Así que perfecto Vale, nice Con eso nos podremos hacer La fragua Y nada Esta noche supongo Que me pondré a Voy a poner a fundir Materiales Iré a talar Y haré más cortes Vale Intentaré hacer este episodio Un poquito más dinámico Vale, porque vamos a hacer Cosillas un poquito Como quien dice Más repetidas De hecho Estoy Eh Por ir A pillar Madera Vale Bueno, te voy a explicar También un poquito Que es lo que quiero hacer Aquí Mirad Yo lo que quiero hacer Aquí es una rampa Para que los zombies Suban así Chucu, 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 chucu Lleguen hasta aquí arriba Y aquí arriba Es donde les vamos a recibir Vale Como dije Este modelo Lo he pillado Del youtuber Back Fernandez Se lo he visto a él De acuerdo Aunque es posible Que en un futuro Cuando ya tengamos Más recursos y tal Me haga una estructura Exclusivamente Para aguantar Mierda Ese estaba tocado ya A ver si no vienen Muchos zombies A tocarme los huevos Y eso Que en un futuro Quizás no hagamos Una estructura Exclusiva Para Voy a encender La luz Señores Corte Wow Gran corte Señores Wow Espectacular Si no he hecho el corte Voy a quedar Tan mal Pero bueno Va a ser gracioso En cierta manera Porque voy a quedar tan mal Que os va a hacer gracia Os vais a decir Vaya puto payaso No sé Una de dos opciones Las dos me valen Así que no pasa nada Pero bueno Vale Voy a hacerme otro hacha de piedra Por cierto El hacha de piedra Era el de nivel 2 Eso es porque Supongo que mejore Una habilidad La habilidad Para desbloquear La receta de 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 los picos De hierro Y todo eso Pues creo que también Me permitió mejorar La herramienta nivel 2 Así que Muy bien Vamos a ver Que tal va esto Ay Mira ya tenemos aquí Nuestro pegamento Vamos a hacernos La cinta de embalar Ahí está Chucu 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 Y ahora podemos Hacernos la fragua Vale Que voy a necesitar Bastante combustible Para hacerla funcionar Pero bueno Un minuto de crafteo Vamos a quitar esto Ahí está Y vamos a beber Un poquitín Chucu 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 Vale Muy bien Y también voy a aprovechar Voy a comer un poco Vamos a ver Comida Gran porción De ternera Y esto es porción De pollo Son lo mismo Pero con distinto nombre Ahí está Lo digo para subirme Un poquito A la vida máxima Porque estoy Un poquillo En la mierda Vale Entonces bueno Voy a preparar Un poquito El hierro La lata vacía Supongo que tienen Alguna receta O no O de guazar O usar en la de fabricación Bueno Voy a guardar Todo esto Algodón Pino Carne La carne Podemos hacer carne A la parrilla Si desbloqueo La receta Oh Huevos con tocino Que Creo que voy a hacerme Unos huevos con tocino Ahí Puta madre Solo tengo para hacerme Unos Pero Yo creo que alimentarán Bien Así aprovecho un poco Los huevos Vale He quitado un bloque Aquí Ahí está Lo malo de los frames Es eso Que quita los bloques Sin querer Pero bueno Ya digo Todo esto lo mejoraremos A maderita y tal Para aguantar la primera oleada Que aquí hay mucha Mucha cosa que hacer Bueno aquí tenemos la fragua Vamos a ponerla Voy a decir un poquito Como funciona Vale Es muy simple Bueno tiene mejoras Como la hoguera Y esto es muy simple Mirad Ponéis aquí Combustible Ponéis aquí Cosillas para fundir ¿Veis esto que son Como unos recursos? Bueno claro Vosotros no lo veis Vamos a ver Vamos a ver La hueca ¡Ey! Que me he equivocado ¡Ay! Que me he equivocado Las putas transiciones Voy a poner esto así Más chiquito Ahí está Yo creo que así mejor ¿No? Ahí Ahora si lo veis Perfecto Vale Pues básicamente Aquí tenéis recursos ¿Vale? Que tú los metes aquí En la fundición Y le das a activar Y pues esos recursos Se funden Y se quedan en la forja Vamos a pillar el hierro Lo hacemos así Activar ¿Veis? Y esto se va a empezar A fundir Ahora con lo que hay aquí Podemos hacer hierro forjado Que para el hierro forjado Necesitamos arcilla Y mineral de hierro Así que esto Hay que dejar que se funda Hay mucho trabajo Que hacer ahí Vamos a comernos Los huevos con tocino Y no gente Voy a pillar madera Y... Nada Voy a... Esperar que se vaya fundiendo eso Espero que no Vengan muchos zombies A tocarme los huevos Mira este no estaba Looteado Así que nada Ahora nos veremos gente Bueno gente pues Uy no tengo flechas de... De piedra Ay me las gasté todas En Bambi ¿No? Puede ser Bueno gente pues Ya he pillado un poquito de madera Y me encuentro aquí unos zombies Que bueno realmente no... No creo que me molesten Porque están lejillos ¿Esto que es? Algodón Uy semilla de algodón Que bonito Y... Pues nada Eso Vamos a volver A la forja A ver que nos encontramos Vale Chucu chucu chu Vale Perfecto Pues como veis Pues aquí se están fundiendo Los materiales Y ya tenemos algunos Para poner Hacernos unos 16 lingotes De hierro forjado Maravilloso Que nos va a venir muy bien Para hacernos herramientas De hierro Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir pillando madera Realmente Voy a coger ¿Dónde están? Las semillas Los pinos Y las mierdas estas Semillas de roble Los voy a pillar Y voy a replantar un poco Porque si no En un futuro Me voy a quedar sin árboles Que talar aquí cerca Y voy a tener que irme Muy lejos Así que nada De nuevo Voy a cortar Y ahora nos veremos Bueno gente Pues ya otra vez Estoy aquí Y hemos He pillado el hierro Forjado Del Del Frogua Y con él Vamos a hacernos Un pico de hierro Debería valerme Vale 30 lingotes Vamos a ver Pico Pico de hierro ¿Qué necesito? Cuero Cinta de embalar F F F Necesito cinta de embalar Que para eso necesito Pegamento Y para eso necesito Agua turbia Así que ¿Qué vamos a hacer? Yo creo ahora Vamos a ir En un momentico A Y voy a hacerme Más huevos Con tocino Tío Ay puta madre Vamos a ir Un momento Al Al Río Vamos a rellenar Las botellas Voy a beber un poquito Vale Y otro poquito Voy a dejar esto aquí Vamos a rellenar eso Vamos a Hacernos Un pico de hierro Y nos vamos a ir A lootear Más casas ¿De acuerdo? De hecho creo que voy a ir Ya Aunque sea de noche Por el hecho De que Me da la sensación Se ve súper oscuro Más porque se ha ido La luz de la luna Si es posible Vamos a ir ya A ver si Los zombies de noche Son peligrosos Pero No siempre hay zombies Así que me la voy a jugar Un poquito Ya casi Ya casi es la hora De que Amanezca Porque al menos Con la dificultad Que yo he puesto Amanece a las 4 Vale Con otras dificultades Si que hay que esperar Hasta las 6 de la mañana Pero bueno Tampoco sabéis Me voy a quejar Así que perfecto Vale Amaneció ¿Se ha muerto? Se ha muerto What the fuck Hay algunos zombies Que cuando amanece Es como Ya he cumplido Mi deber Agua Turbia Embotellada Eh ¿Por qué no? A ver A lo mejor Tengo que hacer así Ahí está Perfecto Tenemos agua turbia Deliciosa Y por cierto Consejito también Podéis craftear Agua turbia En el bioma helado Con bolas de nieve Así que una muy buena fuente De obtención de agua En un bioma Que a lo mejor Os puede costar un poquito Encontrar Un río O tal Que lo sepáis Que se puede craftear Agua turbia ¿Vale? Y creo que me voy a quedar Con la luz De mi cuarto Encendida Bueno la luz del cuarto ¿No? En el que grabo Y tal Encendida Por el simple hecho De que se me ve mejor En cámara ¿Vale? Aunque fuera Parece que hace un día bonito Quitando lo de la cuarentena Y tal Pues Pues bueno Vale Vamos a hacer Pegamento Y luego El pico de hierro Que el pico de hierro Pues nos va a permitir Pues tener más potencia A la hora de romper cosas Así que Muy bonito Vale Esto deja encendido F He gastado combustible Aquí para nada Pero bueno Pegamento No he cogido los huesos Espérate Esto que tal va Esto aquí va fundiendo Ahí está No veo Los huesos Tío Tampoco es que tenga Muchos huesos Quiero decir Aquí 64 Son poquitos huesos Pegamento Vamos a hacer Bastante Todo lo que pueda hacer De pegamento Como os digo Me va a hacer mucha falta Y por eso hay que Quitar todos los cadáveres Que podamos del suelo Y conseguir todos los huesos Que podamos Es un recurso muy valioso Por muy estúpido Que parezca ¿No? Por ahí también habría que Lootear en un futuro Pero bueno Hoy vamos a lootear Por aquí Ya os digo Voy a intentar cortar Dentro de lo que cabe Todo lo posible Limpiaré las casas de zombies Y cortaré Iré poniendo lo que consiga De loot ¿De acuerdo? Para intentar hacer el video Un poquito más dinámico No prometo nada Obviamente Pero bueno Vale Pegamento A ver si me sale otro ya Y nos hacemos El pico Y carne a la parrilla No puedo hacerla Porque no tengo la receta Pero bueno Almo sube el nivel Y la pillo Vale Y el agua turbia La voy a dejar aquí mismo Pegamento ¿Qué? Ya estaría Voy a desactivar esto Y esto lo voy a desactivar Para que no gasten combustible Además Y me voy a hacer El pico de hierro Ah no Me tengo que hacer La cinta de embalar A ver ¿Dónde están los trozos de tela? Aquí están Ok Cinta Cinta de embalar Ahí está Me voy a hacer Tres Pum y pum Esto me lo voy a comer Y vamos a hacer No sé El pico Usa vendajes La comida no puede curarme Ya, ya lo sé Y el cuero Coño Que lo he guardado Que soy tótico Ahí está Fabricar Pico de hierro Tres minutos Para que se fabrique Que es una Burrada No, tampoco es tanto ¿No? Pero Si que es bastante La pala de piedra La voy a dejar aquí El hache de piedra La voy a dejar aquí Y como os digo Vamos a irnos a lutar Más casitas ¿Vale? Y luego Pues bueno Por la hora de la tarde En el juego Me dedicaré a seguir Construyendo esto ¿Vale? Que estamos a día tres Y bueno Hay que irse preparando Para la horda Que cada vez está más cerca Bueno Habíamos luteado dos casas Y esta no era una de ellas Si no me equivoco Así que vamos a empezar Por aquí Mismamente Esto lo puedo desmontar F Si No sé si me dará algo Tiene pinta de que no me da Gran cosa A ver Si va a romperse Nada, hierro Nada, caquita Ok Podemos abrirnos paso A la casa También necesitaré un dacha De hierro y tal Pero bueno Primero el pico Porque con el pico Puedo picar hierro Valga la redundancia Y de ahí ya Hacerme más cositas Vale Vamos a lutearlo Todo Bueno Primero antes que lutear Como os digo Voy a limpiar la casa De zombies Ok Y luego ya Pues luteo Coño Que puto susto Tío Que le pasa Va borracha Oye amiga ¿Dónde va? ¿Qué le pasa a esto Tío? Está fatal De la cabeza Bueno Es un zombie Tampoco Vale Ya os digo Que ten mucho cuidadito Porque puede haber trampa Vale Cuidado eh Cuño Vaya hostia Le he dado Au No me stunes Hombre No 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 me stunes Loco Y me han infectado Puta madre Bueno Y falla Bueno La infección ¿Qué pasa con la infección? Pues a ti te infectan Y tienes una cuenta atrás Para desinfectarte O te vas a la puta Claro ¿Qué pasa? Yo no tengo antibióticos Ni tengo una mierda Para desinfectarme Entonces es posible Que me deje matar Me deje morir En base Porque tampoco Sabes Me importa morir mucho Ahora mismo Pero bueno Una putada Que me hayan infectado Esto va para abajo ¿No? Esto se va a caer Que raro Que no se caiga Vale Un puñadete De zombies A ver Para ir abajo ¿Por dónde es? Ah, por aquí Que parece que hay Un puñadete De zombies Joder Es que os lleváis Todo por delante Tú Cuidado No rompáis la casa Ala Fueron esos dos Mirad Un cadáver Esto sí que lo voy a pillar Y ya tenemos El pico Así que Very nice Tengo demasiadas cosas En la hotbar Tío Vale Vuelo El puto suelo Ok Hola ¿Qué tal? Voy a dar mi lanza De vuelta Vale Joder Vaya F Tú Ese sí que Ahí Au Au Sangrado Madre Medilloso No voy a morirme Pero me voy a quedar Muy cerca Así que Ya digo La opción de suicidarse Luego va a ser Muy viable Yo creo Generalmente Otra cosa que desconozco Es la penalización Por morir Así que De nuevo Si alguien me lo puede dejar En los comentarios Genial Oye Me voy a morir No Vale Aquí una Máquina para pillar cosas Para comprar Muy bonita A lo mejor la usamos Vale Porque el juego Tiene moneda Y no sé si se puede subir Esta casa Si tendrá Segundo piso O qué Pero No tiene pinta No tiene pinta De que tenga Segundo piso Ok Pues nada gente Vamos a proceder A la luteación Vamos a lutear Y nada Si encuentro algo interesante Pues os lo enseño Si no Pues no Así que nada Hasta ahora Pues nada gente Me he encontrado Una caja fuerte Detrás de un cuadro Así que vamos a Desbloquear Desbloquearla ¿No? A ver que coño tiene Como esta es pequeñita Y aguanta menos Que las grandes Pues vamos Y con el pico además Le pego fuerte Así que nada A ver que toca Vale Pues ya estaría A ver que hay dentro Uh Una mira Por ocho Pepitas de oro Y cartucho de escopeta Bueno No está mal También deciros Que he encontrado Un par de recetas Para Modificación láser Y Una Un libro De que Hace más daño Con las magnum Que oye Mira No está mal Pero nada Voy a seguir luteando Bueno gente Mirad lo que hay aquí No me había dado cuenta Hasta ahora Pero hemos encontrado Una mesa de trabajo Funcional Así que nos podemos venir aquí A craftear cositas Si lo necesitamos Y nada Muy bien Pues ya estaría todo luteado A ver Estoy por desguazar el coche También Ya que estamos Y nada Me he encontrado bastantes cosas Tengo el inventario A reventar Me he encontrado algunas cosillas Nada del otro mundo Yo creo Vale Mierda Aceite Hombre Que puedo tirar Que no me sirve mucho Bueno Puedo comerme esto Usar Y ya está Y nada Como hemos dicho Bueno realmente No sé por qué he consumido La comida Si me voy a suicidar Ahora Como veis No tengo vida Estoy infectado Estoy en la mierda Más absoluta Así que Da bastante igual Pero bueno Voy a pillar también El cadáver este Con los huesizos Huesescillos Y nada Vamos a volver a la base De acuerdo Y pues nada Una casilla Ni fu ni fa Más bien Me Me Pero Oye No me voy a quejar Nos siguen faltando Bastantes casas Hay que un zombie Que me va a ayudar A suicidarme Yo creo ahora Mierda Que guapa Creo que corre más que yo Creo que corre más que yo Y eso es bastante lamentable ¿No creéis? Ah no No corre más que yo Pero muy rápido No es que vaya La verdad Ni de coña Hago este salto Ni de puta coña A ver señorita ¿Puedes esperarte un segundito? Quiero dejar cosas aquí Ni de coña Bueno Bueno Me voy a dejar que me mate esta Nah Me den por culo Tío que fea eres Coño A la tira Vamos a ver Voy a ser un poco Rata Voy a pillar un par de bloques De aquí Y vamos a subir ¿Vale? Son las dos de la mañana En el juego Ahí está Uy Mejor así ¿Eh? Vale Eh Vamos a Guardar cosas Voy a poner la fragua Y vamos a poner hierro aquí Vale Vamos a ver señores Eh Vamos a poner todo esto Por aquí Voy a tener que hacerme más cofre Pero bueno Aquí está la mirilla Tu 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 Ah también Mirad que no me había dado cuenta Me he encontrado un martillo Esto que permite hacer Pues mirad Es super chulo Pum pum De dos golpes Bueno estos son cuatro Dos y dos Cuatro De dos golpes Puedo mejorar Así que Nos va a venir muy bien Para mejorarnos todo esto Que hay herramientas mejores ¿No? Pero bueno Y me encontré una herramienta De cableado Que esto sirve Para Eh Para Circuito Láctrico ¿Vale? Así que Muy bien La verdad Buen loot Que nos sirve Sobre todo Lo más importante ¿No? Que Nos es De utilidad Vale Así Me he encontrado Otra llave inglesa En este momento Así Y me he encontrado La receta de Café De la semilla Así que Muy bien Voy a ver Como me suicido Tío Que no se Muy bien Como hacerlo Vamos a pillar Los bloques De madera Así Y de bastante alto Me voy a partir Las piernas Sin más ¿Vale? Espero que Esto Baste Para Morirme Porque Estoy en la mierda Hasta luego Perfecto Nail edit Ok Ya os digo No se cual es la penalización Por morirse Pero Ahora mismo No tengo los recursos Suficientes Para poder Curarme Adecuadamente Así que Un poquito Putada Aparecer En mi cama Dice Dice algo De la experiencia Pero No se A ver Todo para mi Ahí está Perfecto Vale Ahora si Me pongo esto aquí Y vamos a Seguir Looteando De acuerdo La maza Se me va a romper Ya mismo Lo cual Es un poquillo Putada Voy a ver Si tengo algún kit De reparación Me quedaba uno ¿No? Puede ser Si no me equivoco Al más lo he usado Ya todo No lo veo También verá que Esto está súper Desordenado ¿No? Pero Aquí está Y si se me rompe El arma Pues la reparamos ¿Vale? Porque es la mejor Arma que tengo Ahora mismo A ver Tengo la AK ¿No? Pero solo tengo 90 balas Y me gustaría Guardarlas Para la Horda final Bueno la Horda final La primera Horda Vale Entonces Bueno esto está Looteado ¿No? Para seguir un orden En los edificios Voy a pillar el aire acondicionado Que nos viene muy bien Para seguir El orden de loote En los edificios Vamos a lootear El que está enfrente de este ¿Vale? Y voy a seguir Mi modus operandi Y voy a Limpiarlo entero De zombies Para que lo veáis Vosotros Y que el vídeo Tenga algo Interesante Y luego lo looteo Y os resumo un poco Lo que he encontrado Mira Ay ¿Esta ya ha entrado? Ah ¿Esta ya la loote? Claro Vale Vale Pues nada Habría que ir A Vamos a esto Entonces Sin mucho problema Vaya A ver ¿Qué hay aquí? ¿Quién hay en casa? Let's go Vale Hola Vaya Hostia Hostia tú Hostia Espérate Espérate Tomas por culo Bueno Pues nada Putas trampas Tío De las casas Te lo juro Son muy cabronas Vale Voy a lutar esto Porque aquí no quiero volver Abajo En los laguitos Una vez me encontré Una caja de munición Tío Y me he roto el hueso Eguince Genial Oye Coño Que susto Tío De verdad De verdad Otra vez me ha infectado Me cago en Tu estampa Pero tío De verdad Con la puta Hitbox De mierda Coño O no Otra vez he infectado Espectacular Juego También es verdad Que he fallado Muchos golpes Pero tío Hay veces Que las hitbox Es como Por favor Me he caído por aquí Es que Que cabronada Lo del suelo Bueno Vamos a ver Que más zombies hay Una enfermera aquí Me cómelo Un huevo Y se me va a romper Ya esto Vamos a repararlo A ver Coño Vale Y ya no hay nadie más Ah sí Hay una planta superior A ver que hay arriba Hijo puta Tío Hostia Cuidado 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 hermano A ver Tenéis unas escaleras ¿Por qué coño Os ponéis a romper La puta barandilla Tío Pregunto Ya sé que no sois muy listos Sois zombies Pero yo que sé Que mínimo Un mínimo Un mínimo Tío Puto suelo Otra enfermera Ey Hay un desván Así que perfecto Esto se me lo ha llevado Por si se me olvida Ahí está Vale ¿Qué más hay por aquí? A ver Hay una habitación aquí Chiquitita Que bueno Tampoco parece Tener mucha cosa Ya digo Todo esto Cuando tenga un hacha Me vendré Y lo romperé Todo Vale Bueno Vamos a subir A la parte de arriba De la casa Que es lo último Que queda Supongo A menos que haya Un teletransportador Aquí Acaba de popear Un zombie Aquí parece que está El loot Entre comillas Tocho De la casa Ah que había otro zombie Vale Pues todos muertos Aquí gente Bueno ya que estoy aquí Voy a picar Bueno voy a pillar Uh Botas de cuero Me las voy a vestir Y una pechera Me las voy a vestir también Y tenemos aquí Modificador de vestimiento Con aislamiento Para resistencia al frío Y un de este Para escopeta Así que perfecto Voy a pillar el loot De aquí Que parece ser El más interesante Vale De la casa Para que lo veáis Munición Las cajitas estas Que también suelen estar Bastante bien Ahí está Mira No debe ingresar Una puerta de hierro Bueno Es que ya tengo los dos O sea que tampoco Son una gran cosa Vale Y Un garrote reforzado De hierro O bastante Regular Porque No me sirven demasiado Pero bueno A ver que hay aquí Una mochila Con un trabuco What Fuck What What The fuck Munición para trabuco ¿Cómo se hace esto? Con pólvora Y piedra pequeña ¿Y la pólvora Cómo se hace? Nunca me he parado A ver cómo se hace La pólvora Bueno Pues tenemos un trabuco En una puta mochila ¿Sabes? Maravilloso No sé qué tan bueno Es el trabuco No creo que sea muy bueno Pero bueno Eso gente Voy a lootear Todo esto Y nada Nos vemos Oh gente Mirad Lo que he encontrado Súper chulo Un modificador De almacenamiento Para Eh Hacernos como bolsillos ¿No? Entonces voy a ver Si me lo puedo poner Creo que se pone No sé si puedo ponerlo aquí Es que no sé exactamente Dónde vas Sé que Te lo puedes poner ¿No? Obviamente Los pantalones de hierro Vaya pinta Si llevo tú hermano Modificar Aquí Mirad Sí, sí, sí Ahora tenemos Un espacio más De almacenamiento ¿Veis? Así que puedo llevar Más peso Así que perfecto Muy guay eso Bueno Me he terminado De registrar la casa Que me quedan nada Un par de habitaciones Y nos vamos a ir A la base Uy mira Cinta de De que chulo Uy Ay Ay que bonito Voy a guardar La arena fina Bueno Voy a guardar La voy a tirar Y ya está Tampoco me sirve mucho Comida Me lo he de tomar ya Nada Por aquí Una caja más Por acá Y Aquí no sé que habrá Que no mira dentro Y volvemos a casa Y empezaremos Uy aquí hay luz Chulo Esto que es Faro Para la bicicleta Puede ser O que Me voy a comer esto Y voy a abrir Esta caja Con el pico No Con el hacha De piedra Y Voy a registrar Una habitación más Que nos queda Aquí al lado Oh Fuck Oh Yes No me lo creo Hostia Que coña tengo Tu Que puta coña Tengo Chaval Me lleva la llave inglesa De nivel 2 Ala Pues nada gente Pues ya tengo un hacha Vale Nos queda aquí Un baño Con algunas cosillas Hombre El plomo Molaría llevárselo ¿Verdad? Las gafas de esquí Mejor me pongo Las gafas de nerd ¿No? Así que tampoco Agilidad Más uno Que dejo Tío Es que no me parece nada Volver Ahí Me llevo el plomo A ver Baño Agua turbia Y nada Pues nada gente Pues ya estaría GG Casa Registradísima ¿Vale? Me quedaría romper el coche Pero como no tengo espacio En el inventario Pues nada No lo voy a hacer Obviamente Así que nada Voy a volver a la base Que me queda un largo camino Porque tengo mucho peso Y nada Ahora nos veremos Bueno pues nada gente Pues ya hemos llegado A nuestra casita He empezado a grabar ahora Porque he intentado subir Me he caído de un salto Es decir Me he caído en este huequito O sea que muy listo no soy ¿No? Pero bueno Ya estamos aquí Ahora sí Vamos a A guardar un poco todo ¿No? Voy a poner esto aquí Me voy a hacer un cofre Nuevo Me va a hacer falta Lo que quiero mirar Es cajas de almacenamiento Porque Sé que te puedes hacer Cajas de almacenamiento Pero no sé muy bien Como se hacen Así que por ahora Seguiré con los cofres Y ya habrá tiempo De ordenar todo Muy bien Vale Vamos a poner otro cofrecico Ahí Voy a llenar el resto Con mierda Aunque ya están Super ordenados Bueno Están llenos de mierda Que es distinto Vale La esquina de almacenamiento Lo de reparación Lo voy a llevar siempre encima Siempre que pueda Vale Lo mismo va para esto Aquí vamos a guardar Esto 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 Vale Y aquí Pues esto 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 El trabuco Lo voy a guardar No lo voy a usar Ahora mismo La verdad Y todo esto también Ahora Para adentro Vale gente Entonces Ahora Que voy a hacer Me molaría Seguir pillando Más hierro Lo que voy a hacer Va a salir Con el hacha Que acabo de pillar A Pillar madera E ir a mejorar la casa Así que nada De nuevo Ahora nos veremos Bonita gente Acabo de caer De que bueno Sigo infectado Y me he acordado De que hay un objeto Que los tienes De tocones Que hay por la naturaleza Tú los talas Y A veces te sueltan El objeto ese Y ese objeto Es un consumible Que es como una especie De como de comida Nada más que comida Es una bebida Es que no sé No me acuerdo muy bien Lo que es Es como Amarillo Y eso te quita Infección Entonces yo Juraría tener Al menos Un par Así que voy a ir A ver si Tengo y me quito La infección Y no tengo que Suicidarme Me comprendéis Mirad Yo lo que busco Es Tarro de miel Efectivamente Esto es Hala Con esto Me quito La infección ¿Qué le pasa? Porque sale una cara ahí Súper contenta Tío Con el icono De la infección Supongo que porque Se está desinfectando Así nada Simplemente deciros eso Voy a seguir Talando madera Que no va a hacer falta Mucha Y yo creo que esta noche Vamos a poder terminar Ya un poquito La rampa Y la estructura Básica de la base Aunque luego haya que mejorar Un huevo Así que nada Pues eso Que ahora nos veremos Otra vez Pues nada gente He conseguido Un 1100 de madera He desmontado también Un coche Y me ha dado una batería De coche de plomo Un motor Así que Muy bien Muy bien todo Yo digo Desmontar coches Está en el meta ¿Vale? Y bueno Vamos a volver a nuestra base Voy a ir haciéndome Bloques De madera Sobre todo para pillar Los que he usado Para suicidarme antes ¿No? Que no es cuestión De gastar recursos ¿Vale? Entonces También Estaría bien encontrar Una mina de hierro Para pillar mucho hierro Y poder hacernos Muchas cosas Pero bueno Por ahora Simplemente Me las apañaré así Son las 6 de la tarde Así que el tiempo que queda Pues creo que Lo voy a gastar En Bueno si Esto que vaya fundiendo Un poco Lo voy a gastar Como quien dice En 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 mejorar la base Voy a pillarme el martillo Para hacerlo más rápido Todo Que el martillo Si no me equivoco Lo he dejado Aquí Ahí está Y ya digo Voy a subir Voy a pillar esto Porque no quiero Desprender el bloque Además de que Si lo quito de abajo Y se caen Creo que con la caída Pues pueden romper La estructura Y no queremos Eso ¿Verdad? Vale Aquí cuando tiene Costumbre combustible Hombre Bastante Creo que lo voy a quitar Vale Pues nada Lo dicho Voy a Construir esto Vale Que ya digo Es muy simple De hecho Creo que voy a necesitar Bastante más bloques Voy a pillar otros 20 Total Los voy a acabar usando Así que ¿Verdad? Vale Realmente Uno pensaría Oye La primera oleada No puede ser tan difícil Y creedme Que si lo es Pues esto no se Si lo he comentado En episodios pasados Pero Voy a pillar Voy a arreglar Bueno Voy a reparar Bueno Voy a reparar No Voy a mejorar Coño Esto Ahora que lo pienso Ahí dentro Hay un bloque Que no ha mejorado Ahí está Bueno Ese da adentro No creo Así que bueno Y Como decía Igualmente Ya os digo Seguramente me hago Una estructura En un futuro Exclusivamente Para aguantar oleadas Así que tampoco Voy a mejorar Todo 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 De esta Vale Y lo que iba a decir Gente Es bastante posible Que de ahora en adelante Grabe algunos episodios En streaming Es decir Me pongo en streaming A streamear el juego Para que la gente sepa Así tal Y aprovecho Y grabo un episodio Pues para Youtube A lo mejor hago un streaming De una hora y pico Y luego en Youtube Lo intento condensar Dentro de lo que cabe Vale Entonces Os recomiendo Encarecidamente Que os paséis Por mi Twitch Y por mi Discord Por mi Discord Suele avisar Bueno Suele avisar el bot Cuando entro en streaming Así que es muy útil Vale Para que no os perdáis ninguno Por la noche Solo voy a intentar Streamar solo Minecraft Vale Porque Minecraft me mola mucho Es un juego que me quiero dedicar Bastante Me encanta Minecraft En serio Y Por las tardes A lo mejor O por la mañana Incluso Hago streaming De Seven Days Today No se Ya os digo Estad atentos a mi Discord De acuerdo Por si queréis Ver el episodio en directo Como os digo Luego Podréis verlo En Youtube Verlo en Youtube Que estoy hablando mal Tío Verlo en Youtube Sin muchos problemas Porque claro Muchas veces Me dirigiré al chat O algo Y a lo mejor Decís Oye Con que coño Estoy hablando Eso Que sepáis Que estoy en streaming Vale Bueno pues eso Vamos a hacer así Y Ya estaría Gente Esta es la rampita Por la que los zombies Van a venir Vale Así que Muy bien Todo esto Lo vamos a reforzar Con placas Y tal Para que aguante Un montón Con piedra Pero bueno De momento Con tener la estructura Ya estoy bastante contento ¿Cuánta madera me queda? Me quedan mil todavía Así que me da para mejorar Aquí pondré pinchos Y tal Para Joder a los zombies Un poquito Me intentaré conseguir Una Autotorreta Bueno Una torreta automática Que dispare por nosotros Que es un poquito difícil De montar Nunca he hecho una Y no sabría Decirte Que tan complicada Puede ser de hacer No creo que mucho Pero bueno Vale Pues esto ya estaría listo ¿Vale? Esto pues Como os digo Me molaría No sé Que me molaría Hacer aquí La verdad Para poder entrar A la base Digo No sé La verdad Voy a quitar Todo esto Yo creo Claro Ahora quitar Esto es un coñazo Pero bueno Vamos a dar Una escalera Hacia arriba Y luego una entrada Ahí dentro Vale Entonces Ahora Siguiente paso Para preparar La base Hacer adoquines Para los adoquines Necesito piedra Y arcilla Creo Así que Me molaría Hacerse una pala De hierro Y para eso Pues Me encantaría Encontrar Una mina De hierro ¿Vale? Pero eso ya Va a ser Cosa del barfe Del próximo episodio Bueno Lo haremos En el día 4 Tampoco pasa nada También me molaría Hacer una bicicleta En el caso De que se complicase La cosa Y tuviera que huir De la base Vale Ahí la estamina De verdad Voy a hacer Escalera Vale Vamos a quitar Todo esto Y bueno También me molaría Reforzar esto Un poquito más En el caso De que Por algún casual Me lo intenten romper Espero que no Vale Vamos a hacer así Vale Así Y ahora vamos a hacer Así Vamos a poner La escalera Aquí arriba Para que los zombies No lleguen En un principio Vale Y ahora con las escaleras Hacemos así Y pues no Aquí ya Pues Así Con las puertas De hierro Que tenemos Que he pillado Por ahí De forma gratuita Ahí está Perfecto Gente Y nada Pues esto ya os digo Esto va a ser Ya cuestión de Mejorar esto A tope Para que los zombies No me lo tumben Y nada Pues eso Creo que voy a cortar Por aquí el vídeo ya Gente Porque lo único Que me voy a hacer Va a ser Cortar madera Mejorar Cortar madera Mejorar Y construir No voy a hacer Nada más Que requiere explicación Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Eso siempre Espero que hayáis aprendido Alguna cosita De nuevo Como los vídeos Anteriores Si tenéis algo Que queréis comentarme Leo los comentarios Estoy dispuesto a aprender Es un juego Que de verdad A mí me gusta Mucho este juego Y quiero aprender A jugarlo bien Porque también Quiero jugar En un futuro Con mods A lo mejor O jugar con una dificultad Más elevada Más elevada O sea que Pues eso Así que sí Espero que hayáis tenido Bueno Soy gilipollas Me estoy equivocando Espero que Os lo hayáis pasado bien Espero que tengáis un buen día Una buena tarde Una buena mañana Depende cuando coño Veáis esto Y nada Se os quiere mucho Y nos vemos en futuros vídeos O streamings Bye 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 bye